¡Buenos días, Rainbow High! Os recuerdo a todas que hoy es nuestro primer día sorpresa de quedaciones. No habrá clases y no tenéis que estudiar. En su lugar, os salimos a reunirnos con vuestros amigos, hacer alguna tarea, trabajar en vuestros proyectos o simplemente empezar a organizar vuestras próximas vacaciones. Y si aún no habéis salido de la cama, disfrutadlo también. ¡Qué fuerte! Ya te digo. Muy bien. ¿Habéis contestado las preguntas? ¡Sí! Entonces pulsad el botón para saber vuestro verdadero color. Mi verdadero color es el verde. ¿Casualidad? Rojo. ¡Naranja! ¡Amarillo! Mi color es... no concluyente. Me pregunto si es porque puse el ponche como zumo favorito. Es una mezcla de sabores. Debería haber escogido un zumo con una fruta, como la piña o la uva. O debería volver a hacer el test. ¿Test? ¿Por qué utilizas esa palabra de vacaciones? ¿Te dice tu auténtico color según tu personalidad? Amaya, lo último que tendrías que hacer en tu día libre es rehacer un test, del tipo que sea. Sí, supongo. Por cierto, ¿dónde estabas, Bai? ¿Te has perdido las tortitas? Ah, tenía que darle a Estela mi bolsa de playa. Se va de viaje con su jet privado a Miami todo el día. ¿Os lo podéis creer? Yo no. El día se llama quedaciones por algo. Yo me quedo aquí encantada durante un día. Estela tiene su propio avión. No puedo creérmelo, tías. ¿Verdad? Bueno, puede que no sea tan lujoso, pero Bella y yo vamos a disfrutar del día con creatividad. Vamos a crear una obra de arte original para Rainbow Union. Sí, tía, y tenemos muchísimas ideas. Pues yo aprovecharé el descanso para preparar las vacaciones. Este año voy a probar algo nuevo y diferente. Nada de música. ¡Repostería! ¡Nam! Yo solo me alegro de tener un día para estar tranqui. Yo igual. Jade y yo hemos decidido que vamos a sacar partido al día no haciendo nada. Nada de nada. Yo no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero sí que sé quién me va a acompañar todo el día. ¡Salud! Este semestre ha sido tan estresante que Violet y yo necesitamos un día TCMA. Tiempo de calidad con tu mejor amiga. Sí, y ahora que hemos desayunado, ¡vamos a ello! Pues claro. ¡Pásadlo bien, chicas! ¡Nos vemos luego! Estoy deseando pasarme todo el día sin hacer nada de nada. Sí, nada de nada. ¿Sabes? Creo que debería hacer la colada. Buena idea. Ya está. Hemos hecho una tarea y ya podemos volver a no hacer nada. Oye, ¿encontré un montón de productos de belleza que no he tenido oportunidad de probar? Puede que sea mejor hacer eso antes que nada. ¡Hace mucho que quiero probar esta mascarilla! ¡Estos parches antiogeras! ¡Y este tratamiento para los labios! Me estoy pasando mucho. No, si me dejas probártelo todo. ¡Me siento tan renovada! ¿Te apetece probar estas muestras de maquillaje también? Quizá máscara de pestañas. Y ese pintalabios. Y un poco de corrector. Y base. Bronceador. Y colorete. ¡Fantástico! Y luego este fijador. Me siento y me veo tan bien. Yo igual. ¿Lista para no hacer nada? ¡Sí! Pero igual después de almorzar. ¡Vaya! ¡Qué bien huele aquí, tías! No sabía que fueseis tan buenas pasteleras. ¿Cómo va la repostería, Poppy? Más o menos. Si todo va bien, podré terminar las vacaciones tan dos dulces como regalo. ¿Regalo? ¿Por las vacaciones? Coleteros y brillos de labios a juego y hechos a mano para nuestras amigas. ¿A que se nos da bien hacer regalos? ¡Delo, tía! ¿No te parece raro usar esta habitación sin hacer trabajos de clase? Sí. A lo mejor podríamos evaluarnos para estar más cómodas. Para Ruby, yo le daría un 10. Poppy, otro 10. Sunny, Violet, Bella y Amaya. Dieces para todas. ¡Qué divertido! Y agotador. Estoy más exhausta de lo que estaría en un día normal. Yo igual. Se nos da fatal no hacer nada, ¿no crees? Nos pondría... Un 6. Incluso un 5. ¡No he sacado un 5 en mi vida! Ni yo. Pero hay algo que podemos hacer para arreglarlo. ¿Nada? ¡Qué gustito! ¡Holly! ¿Qué estáis haciendo, chicas? ¿Skyler? ¿Jade? ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola! Papi, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¡No te importa! ¡Gracias! Vaya, hay un montón de ingredientes. ¿Qué has pensado hacer? ¡Un pastel desde cero! ¿Tres bolsas de compra para un solo pastel? ¡Guau! No es cualquier pasté. Una tarta de naranja de tres capas. Rellina de ganas de chocolate. Encontré la receta online. ¡Cuántos pasos e ingredientes! ¡Tienes que ser una buenísima repostera! Pues es el primer postre que hago. ¿El primer postre? Bueno, quería cursar química de los alimentos en el instituto, pero coincidía con la banda. Así que he empezado ahora. Pensé que era hora de tener otro hobby y no solo música, música, música. ¿Sabes? El pastel parece delicioso, pero la receta es bastante compleja. Bate las claras a mano hasta que estén esponjosas, pero si paras de batir por un segundo, colapsarán y tendrás que empezar. ¿Crees que debería hacer algo distinto? Tú decides. Pero cuando empecé a cocinar, mi abuela me enseñó a hacerlo con recetas simples y con ingredientes muy básicos. ¿Y la mantequilla chai con nueces no es básica? Es como cuando empiezas a estudiar música. Lo primero es... ¡Do-re-mi! ¡Exacto! Pues con la cocina es parecido, pero empiezas con harina, azúcar y huevo. Mmm, tiene sentido. Y si estás buscando una receta fácil, usa las palabras mágicas receta de un bol. ¿Un bol? Me gusta cómo suena. Chocolate y naranja. Receta en un bol. Mira, aquí hay una. Galletas fáciles de naranja con glaseado de chocolate. ¿Qué te parece? ¡Delicioso! Y más sencillo que un pastel de tres capas. Hola, Pop. ¿Cómo van esas galletas? He tenido un problemilla cuando buscaba un buen tamaño para el bol y se me ha caído un huevo encima del móvil. Tú mezclas yo, Leo. Oh, oye, creo que esto te va a gustar. Es tu elección cuánto chocolate y frutos secos añadir. Mezcla los sabores a tu gusto como un director dirigiendo los instrumentos hasta que crees la perfecta sinfonía para tus papilas. O sea que la comida es como una sinfonía para tus papilas. Ahora habla en mi idioma. Mezcla la mantequilla y el azúcar y añade piel de naranja. ¿Y cuánta naranja? Un momento, como que la piel... La piel de naranja se raya. Claro. Añade una cucharada o la cantidad que haga que quieras cantar. No lo entiendo muy bien. ¡Uh! ¡Conseguido! ¡Mmm! ¡Creo que ya lo tienes! ¡Guau! ¡Sé que te hace literalmente cantar! ¡Lo has pillado en tiempo récord! ¡Y eso que acabo de empezar! ¡Guau! ¡Pero qué bien huele aquí! ¿Qué es esto? ¿Es un buffet? Bueno, empecé con estas galletas de naranja que son la ópera rock de las galletas. Luego hicimos los macarons, que son más bien una relajante música isleña. ¡Ah! Tenéis que probar el pastel de naranja. Me lo imagino como una canción pegadiza que no olvidas. Lleva trocitos de nueces, que son los tambores que siguen el ritmo. Chispas de chocolate como solista principal. Y un glaseado de naranja que se asegura de mantener la melodía. Todos encajan juntos en perfecta armonía. ¡Guau! ¡Diréis! ¡Mmm! 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 ¡Sí! Ideaza, puedes vender dulces en los puestos de tus conciertos. ¡Sí! Vaya buenas ideas, Amaya. Todo lo que haces se te va genial. Excepto contestar bien al test de los colores. ¡Amaya! Si te está agobiando, quizá deberías repetirlo. ¡Puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Ah! Puede que el doremí de hacerte sea... ¡A, B, T! ¡Puede! Por ahora tenemos un mural, una obra de fibras, una de metal soldado, una escultura de piedra, una obra interactiva... Tenemos un montón de buenas ideas. ¡Y me encantan todas! ¡Y a mí! Pero la verdad es que son demasiadas buenas ideas. Lo sé, pero son tan buenas. Dime, ¿cómo vamos a escoger una? ¡Ah! ¿Mediante una deliberación? ¡Oh! He anotado todas las ideas, así que ahora podemos sacar una al azar. ¡Que decida el destino en vez de nosotras! ¡Me gusta! Un mural. Divertido. Claro, pero ¿no crees que un mural es un pelín soso? Es lo que todo el mundo espera que hagamos. Entiendo lo que dices. Dejemos ese como prueba y saca otro. Escultura. Eso no lo hemos hecho nunca. Sí, pero no estoy segura de que sea lo mejor para este espacio. Rainbow Union ya tiene un árbol gigante en el centro. ¿De verdad le hace falta una escultura? ¡Hola! ¿Cómo va ese proyecto artístico? ¿Tú qué tal? Pues igual, no paro de darle vueltas al test de esta mañana. Lo he repetido seis veces. Incluso cuando probaba a dar otras respuestas, seguía siendo no concluyente. Nunca sabré cuál es mi color auténtico. ¿Y quién dice que solo puedas tener un único color? Rainbow High va de dejar que tu auténtico yo brille por sí solo, con todos y cada uno de sus colores. Lo sé, pero ¿y si yo usara un único color en mis sets? ¿Aburrido? Igual que mis obras. Se trata de utilizar todos los colores que quieras en la combinación correcta. Adoro que seas una mezcla de muchas cosas, Amaya. Así que, ¿qué importa lo que diga un test? Y eres buena en todo lo que haces. Así que, ¿puede que mi auténtico color sea un poco de todos? Y puede que Bella y yo debamos seguir nuestro consejo. Sí, estaba pensando en lo mismo. ¿De qué habláis? No tenemos por qué limitarnos a una sugerencia, sino escoger la que nos pida la imaginación. ¡Uh, me encanta! Instalación artística y... ¡Ah! ¡Arte de fibras! ¡Uh! ¿Arte de fibra e instalación? Me gusta, pero creo que aún le falta algo. ¿Qué tal si sacamos otra? Amaya, haz los honores. El artista elige el color. Vale. ¿Una obra de arte de fibras e instalación de qué color, Amaya? En todos, por supuesto. ¡Vaya! ¡Ruby, Bella! ¡Me encanta que hayáis usado el árbol de Rainbow Union! ¡Lo habéis hecho arcoiris! Habéis tenido un día libre muy ajetreado. Gracias. Pero Amaya ha tenido mucho que ver en esto. Cuéntale la mejor parte, Amaya. Vamos a dejar un arcoiris de ovillos de colores al lado del tronco. Así, todo el que quiera podrá añadir una línea de su color favorito. Así, nuestra obra podrá seguir cambiando y creciendo. Como nosotras durante nuestro paso por Rainbow High. ¡Oh! Adoro muchísimo vuestra idea. Yo también. Sí, nos alegramos. ¿Podría añadir una línea también? Por favor. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es una auténtica catástrofe! Esta es una de esas bromas en las que dices que ha pasado algo terrible para ver si tu mejor amiga reacciona. No, esto no es un simulacro, Shani. ¡He perdido mi móvil! ¡Oh, no! ¡Mi vida ha acabado! ¡He aprendido todo lo que hay que hacer en algunos vídeos! Primero, tranquilízate. Inspira, expira. Bien, ahora usa la memoria. ¿Cuándo viste al desaparecido por última vez? Digo, móvil. No lo sé. ¿Cuándo fui a mi taquilla de camino a verte en la Rainbow Union? ¡Sí! ¡A la taquilla! ¡No pasa nada! A ver, ¿por qué decidiste venir hasta tu taquilla? Para darle a Estela mi bolsa de playa. ¡Ah, la que tiene tantos bolsillos! ¿Puede ser que dejaras tu móvil en uno de ellos? Puede. Pero me tengo que asegurar. Lo tiene Estela. ¿Qué? ¿Cómo lo has averiguado? Bueno, le he preguntado a Estela y ha enviado esto. ¡Ah! Hay que recogerlo. ¡Al aeropuerto! ¡Ya! Acaba de aterrizar en Miami. ¿Qué? Volverá esta noche. ¿Esta noche? ¡Oh! ¿Crees que vas a estar bien? Claro. Prometo mantenerte ocupada, ¿vale? Gracias. Ahora, me gustaría tener mi teléfono para publicar un post sobre lo buena que es mi mejor amiga. ¡Oh! ¡Pero menudo pedazo de sorpresa! ¡Oh! ¡Huala! Es tan bonito y... Deberíamos volver a ponerlo en su sitio. ¡Vaya! ¡Qué raro! Está vacía. Y súper sucia. Me da la sensación de que nadie ha tocado esta taquilla en mucho, mucho tiempo. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo llevas ahí dentro, huevito? ¿Huevito? Se parece a una especie de cristal, más bien. Sí, lo sé. Pero míralo. Siento que hay algo dentro. Pero... ¡Algo mágico! ¡Oh, huevito! Te queremos y vamos a cuidar tan bien de ti. Este es tu hogar. Bueno, ¿qué hacemos contigo, querido huevito? Oye, ¿recuerdas cuando tuvimos que cuidar huevos en tercero? ¡Ah, sí! Pudimos ver cómo los pollitos salían. El primer paso que recuerdo sobre cómo cuidarlos era... Que estén a salvo y muy cómodos. Y también asegurarse de que estén siempre calentitos. Y sobre todo, darles mucho amor. Eso va a ser lo más fácil porque no hay un huevo más mono en el mundo. ¿A que no? ¡Claro que no! ¡Oh, Sunny! Eres una súper buena mamá. Ya sé que no tiene boca, pero ¿crees que querría algo para picar? ¡Ah! ¡Hay que probar! ¡Cruza los pezos! ¡Hola, Poppy! ¿Qué estás haciendo? ¡Pasteles! ¡Ah! ¡No dejes que el huevito lo vea! ¿Ah? Y vivieron felices para siempre. Y fin. ¿Crees que se ha dormido? Pues claro. ¡Ah! ¡Vay! ¿Sientes eso? ¿Es un terremoto? No, es huevito que está... ¿Moviendose? ¡Y brilla! ¡Van a ver! ¡Así, huevito! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Siempre supe que saldrías! ¡Casi lo tienes! ¡Estamos muy orgullosas de ti! Espera. Necesitamos grabar un vídeo. Pero no tengo mi móvil. Sunny, ¿puedes grabar tú uno? ¡Ah! ¡Estoy sin batería! Pues tendremos que grabar un vídeo... ...con nuestra mente. ¿Y disfrutarlo en directo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenido al mundo, pequeñín! ¡Vas a ser la mejor mascota del mundo! ¡Esta es la cosa más increíble y rara que nos ha pasado nunca! ¡Ah! ¡Y no tenemos pruebas que demuestren que lo vimos salir con nuestros propios ojos! ¡Ah! ¡Nadie va a creernos! ¡Nunca! ¡Nunca!